Línea tiene que trabajar con otras instituciones, en este caso son INAC y ZUL, pero bueno, es muy conocido el camino que abrió para trabajo con la universidad, con el INALE, con el Instituto Paster, el Clemente Estable. Ese es un sello de este periodo, Línea abierto, no investigando porteras adentro, sino abierto a todas las instituciones, y en un tema que para nosotros es de un presente y un futuro muy auspicioso, como es el de la producción de carne ovina, un módulo que conocemos bien, que ya hace un tiempo que existe la intención de trabajarlo junto, y hay antecedentes muy interesantes de otros FPTA de hace muchos años hechos en el tema de la producción ovina, y que va a servir como una unidad demostrativa, pero no solo como unidad demostrativa, sino como una plataforma también para hacer investigación. Hay emprendimientos que auguran el éxito, como fue lo del compartimento vino, también apoyado por las instituciones, y bueno, las perspectivas, ya digo, del mercado son muy buenas, y lo que nos toca a nosotros es ponerle conocimiento y apoyar a la certificación de las virtudes que decimos que tiene nuestro producto. Y además aportes para mejorar el nivel productivo, por supuesto, de carne y de carne y lana.